Una verdadera hazaña, liberaron a este craqueador que con tanta sangre fría, Julián Assange, vamos a cantar Que la gente ya no hable, se va a declarar culpable, a Julián lo liberaron Reveló grandes secretos con hackeos muy muchetos y unas causas le inventaron Y cuando Ecuador lo asila, el loco ni media pila, sigue armando bardo por las redes No renuncia a la denuncia, como siempre dice Julián, si conviene, sucede Este craquea todo contra Wikileaks, no hay modo, y difunde, y ventila, y te cracha Ah, Assange te ve, lo sé, detecta tus trapos inmundos, sí, se los convida al mundo, Assange No cree que el poder lo haga por el bien con todas esas mentiras que él no compra esas mentiras Sen Julián Assange, descorre el velo del camelo, Assange te ve, lo sé, te tomo una estantaña y la sube a la red No es cosa de sobornarlo, el Julián no es como el carro, la cárcel no lo adentra Da todo lo que le entra y la expresión libre es suya, hace que todo destruya Y donde más no cabe el alma, ha ido meterlo en el cana, poseído por el miedo del gobierno Julián se dice, que perno, pero no renuncia a nada, y denuncia, y lo bate, y te la canta A San Julián, Assange, Assange, Martyr de la Libre, 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 Libre